El machín Edson Alvarez en un espectacular partido aplastando por completo al Willem 5x0 de la Eredivise de Holanda en la jornada 15, siendo titular en el esquema de Eric Ten Hag, donde Edson disputó los 90 minutos, incluida una asistencia formidable hacia su compañero brasileño Anthony. Un machín que sigue haciendo bien las cosas dentro del terreno de juego, teniendo minutos en todas las competiciones que disputa el Ajax. Un ejemplo a seguir de la constancia, disciplina y dedicación para seguir rindiendo en el club holandés. El mexicano siendo una herramienta esencial en el medio campo, siendo soporte del balón, recuperando pelotas, ayudando a sus compañeros en cualquier instante y lo más importante, lo aguerrido que es. E inclusive aferrado por ir con todo en las barreras majestuosas que demuestra. Con todo esto y más, sin duda alguna, uno de los mejores jugadores. Y no solo en este encuentro, sino ya se hace costumbre que en otros partidos rinda de la misma forma espectacular lo de Edson. ¿Qué te parece la temporada que está teniendo con el Ajax? Deja tu comentario. Te leo. Suscríbete a nuestro canal y pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video. Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido. De igual forma, síguenos en todas nuestras redes sociales. En la descripción te dejamos los enlaces. Somos Aldea Deportiva. Hasta la próxima. Amén.